¡Y no más! ¡Ey! ¡Abre la sesaya, voz! ¡Abre! Información reservada abrió el camino a inteligencia militar para llegar hasta el sector del Mango, Cantón Pedernales, provincia de Manaví. Los seguimientos permitieron identificar un domicilio donde supuestamente habían armas de fuego. Con la respectiva orden de allanamiento y en coordinación con agentes de la policía, ingresaron a la vivienda en busca del armamento. Por trabajos de inteligencia en coordinación con fiscalía, se conocía que habría un inmueble en donde estarían guardando en las noches diferentes armas de fuego. En el interior a remover todo, colchones, cajones, armarios, ropa y los resultados iban apareciendo. No eran simples armas, tenían encaletadas una subametralladora calibre 9 milímetros, una pistola del mismo calibre, tres carabinas, una con mira óptica y munición. Al parecer se dedicaban a vivir del alquiler y no descartan que también las usaban para delinquir. Ingresaban a sectores rurales, no se sabe hasta el momento si era para realizar asaltos, robos. El operativo dejó cuatro detenidos, dos ecuatorianos, un colombiano y el último venezolano, mismos que pertenecerían a una presunta banda delictiva dedicada, entre otros delitos, al tráfico de armas, municiones y explosivos. Continúan las investigaciones porque hay dos personas pendientes por detener. Las armas ingresaron en cadena de custodia y serán sometidas a los análisis respectivos para ver si fueron utilizadas en asesinatos, asaltos, robos en carreteras y otras acciones al margen de la ley. Dando un resultado favorable para evitar que sigan dándose actos delincuenciales. Quienes serían los responsables de la custodia no contaban con papel alguno que justifique la tenencia. Peor la procedencia del armamento. Enquite informó, Iván Casano.